Un saludo muy cariñoso para Bajo los Reflectores y Éxito. Creo que esa es la diferencia entre un maestro y un grandísimo maestro. Con ustedes, un grandísimo maestro, el señor Jesús. Me quedé totalmente paralizado sin poder hablar y en las noches de esos días que estaba prácticamente inutilizado en la cama de un hospital, pues yo pedía que terminara todo, porque no le veía sentido a seguir viviendo en las condiciones. Afortunadamente hubo terapias, hubo una superación muy difícil, pero cuando salí de todo eso, mi mujer y mis hijos me dijeron, creo que llegó la hora de jubilarte. Y dije, creo que nunca va a llegar esa hora. Quiero seguir y quiero agradecer a Ocesa, a Francisco Franco, a todos los compañeros que me han dado la oportunidad y de un poco a medias, todavía cojeando bastante, pero regresar a lo que es mi vida y a no jubilarme nunca. El otro día, hace un comentario contestado, que es un milagro, en el 94, le estábamos un día platicando y le dijeron, que usted quiere morir en el escenario, no me divenen como era morir en el escenario. Pero trabajar hasta viejo, pero morir en mi cama. Y un poco lo tomé en serio y dije, sí, no morir en mi casa, no es espantoso de estar con el de los mexicanos. Pero sí, pues trabajar hasta que se mueran. La familia Couturier llega a México con la invasión francesa y se establece en Veracruz, después de que el abuelo del actor desertara del ejército francés. A su muerte durante la Revolución, la viuda decide mudarse al barrio de Tempito en la Ciudad de México, junto con uno de sus hijos que estudiaba medicina y que más tarde, en 1937, se convertiría en el padre del actor. Un día que la fuimos a visitar, bueno, que la fueron a visitar mis papás, mi mamá embarazada, faltaban dos días para que naciera yo, mi mamá le tenía horror a los gatos, un horror ver un gato de lejos, y entonces mi abuela tenía gatos, y los guardaron con los dos mamá en la casa. Y una sobrinita de siete años se le ocurrió, hay que ir a hacer los gatos que estás en la casa. Y sacó uno y se lo puso en la cara por detrás, y ahí nací yo. Mientras lo expresía, el cine y el teatro mostraban una camada de actores, que a la postre enmarcarían la vida del actor. Jorge Negrete figuraba en el cine nacional como una gran estrella, y Luis vería en él a su gran inspiración. Me entré en la Asociación Nacional de Chavos, y en un festival de la Asociación Reconocí. Bueno, pues subió a las escaleras, después de cantar, me dijo a la un chavos y me movió el pelo, pero con ese contacto dije, he tenido como mucho, diez años. Y dije, no, sí, eso no, no quiero hacer eso. La época de elegir una carrera había llegado, y su padre deseaba que ni siguiera sus pasos. Sin embargo, él sabía que no tenía su don, y se negó a ser médico. Como tenía talento y facilidad para dibujar, ingresó a la Facultad de Arquitectura, lugar que, lejos de alejarlo de su sueño, lo colocaría en el camino junto a grandes actores. Y entré al grupo de arquitectura, donde aparte estaban Mauricio Herrera, Héctor Ortega, Pedro Hernández Hijo, me encontré con un grupo muy bonito de compañeros, de los actores, y empezamos a formar varias obras con la universidad. A finales de la década de los 50, Luis consideraba que la televisión era poco atractiva y no le auguraba un buen futuro. Aún así, la curiosidad pudo más en él. Había una marca en que se sentábamos ahí en el hemicentro y pasaban, ya sea Fernando Zoguer, Manuel Fabregas o Don Ángel Calazas, y decían, a ver, ustedes salen, salen, actúan, y te tomaban para hacer un papelito, y te extreando, y ahí mejorando. Y Don Ángel me empezó a llamar. Y ahí me di cuenta que al día siguiente la gente, te veía noche en la tienda, te veía noche en la tienda, y dije, a ver, que me vean todos estos en teatro, ya necesitan tres años, caray, entonces sí ve la gente en televisión. La trayectoria de Luis Coturier en teatro, cine y televisión se fue acrecentando cada vez más. Participó en musicales como La Novicia Rebelde, Maine y Gypsy. Compartió también el escenario con el gran Manolo Fabregas, haciendo El Diluvio que Viene, donde más de 2.700 representaciones le dieron la oportunidad de colaborar con otros actores como Héctor Bonilla y Daniel Adorno. Todas las obras de Vicente Leñero también figuran en su larga trayectoria artística, así como una entrañable amistad con el escritor. Además, ha actuado en 8 obras de teatro al lado de su mejor amiga, la inigualable actriz Silvia Pinar. A lo largo de su trayectoria, ha compartido el escenario con grandes figuras como Gonzalo Vega, Sergio Corona, Enrique Álvarez Pérez, Lupita Valencia, Luis Jimeno, Edgar Vivar, entre otros. Pese a que la mayoría de las veces ha dado vida a villanos, quienes han trabajado con él se han deleitado con sus enseñanzas, ejemplo y gran corazón. Hoy, a sus casi 82 años, Luis Couturier ha actuado en 20 películas, 60 obras de teatro, 55 telenovelas, 10 series y más de 65 programas unitarios. Con una trayectoria intachable, el primer actor, Luis Couturier, es sin duda un referente para las viejas y nuevas generaciones. Un hombre que ha entregado su vida a la actuación, y al que hoy, sin más, le rendimos este merecido homenaje. Gracias. Bueno, usted es la primera actriz y gran amiga del señor Luis Couturier, de la señora Silvestre. ¡Gracias! 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 A ver, ¿nos dices qué es? Oye, ¿dónde sacaron dos spots? ¿Qué es eso? ¿Dónde las conocían? Mira, nada más. La indicación de todos los compañeros. Muchísimas gracias. Se han portado en una forma increíble conmigo. Todos los técnicos, los actores, estos muchachos, que no tenía yo idea, que existían, pero que son grandes actores. Y gracias a ti, Diego, por volver a poner confianza a mí, porque si cuando estaba bien era malo. Yo dije, ahora no creo que la haga. Y tú me dijiste, sí, pues. Y Claudia, y Poncho, y todos. Ay, Luisito, el honor es para mí. Eres el estandarte, el trabajo que hemos hecho juntos, todos los triunfos, las luchas, los éxitos. Me siento muy feliz y muy agradecidas. Que Dios te bendiga y que ganes todavía muchos más premios. Que el cariño nuestro te lo has ayudado a decir. Felicidades. Unos muy alegres y otros que no quisiera recordar, pero ahí están. Gracias. 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 Váyanos esta noche y, este, pues bueno, recomienda a la Sociedad de los Poetas Muertos. ¿Por qué no? Un abrazo de tu vida, ¿no? Sí, el maestro. Pues sí. Muchísimas gracias. 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 Gracias.